Representando la casa, men, codito la loma presente, clandestine. Al ritmo del rap, Jair Solano y Christian Pardo, construyen sueños e inspiran vidas. Con sus melodías, estos jóvenes de 24 y 28 años de edad buscan un futuro mejor y ser la pista de aterrizaje para nuevos talentos cartageneros que, como ellos, atacan el vicio de la soledad, las pandillas y hasta los desamores con un lápiz y un papel donde plasman canciones que sin duda sobrepasarán fronteras. Me traigo bueno la cultura, demostrando el talento y cuando canto lo hago sin censura. Lo más fresca, ya tú sabes, dejándole los detalles. Necesitamos por los transportes y que arreglen las calles. No inventen que la pade y menten. Esto es música de calle que nunca se vende. Yo lo hago frecuente desde Cartagena. Y cuando canto la vaina se pone bien buena. Mientras firma por la cano, mi nombre es Jair Solano. Cantando te juro, pana, que pa' todo soy veterano. No le sigo metiendo en la pista y la mente desarrollo. Me sobra que el talento, lo que falta es el apoyo. Más apoyo para su comunidad. Más voluntad para trabajar por los cientos de jóvenes de la ciudad que con música quieren olvidar por un momento la desidia en que se levantan cada día a trabajar por un pan que llega a la mesa de los solanos con mucha dificultad. Dificultad no solo por la forma como adquieren para comprar, sino como se las ingenian para salir de su hogar, puesto que en su comunidad no hay transporte formal. Solo colectivos que hasta las 5 de la tarde dejan de funcionar. Veando duro, buscando futuro, pues no te lo juro. Para Angélica y para el pana que es el mister duro. Ya tú sabes que pongo el ambiente, soy inteligente. Cada vez que yo canto, esto suena diferente. Le sigo metiendo la pista de motocas y en la tita. Rompo compases, así que se hace. Con esta vaina, bueno, se nace. Tú sabes, damos la clase para que veas cómo se hace. Improvisando rápido como si fuera rayos láser. Este grupo de jóvenes entonan sus cánticos en los buses, en las esquinas y en los sitios turísticos de la ciudad. Han creado sus propias canciones y sueñan en algún momento grabar un gran álbum musical. Le cantan al amor, a las mujeres y a la pasión. Noticias CNC consultó con el Instituto de Patrimonio y Cultura sobre el apoyo a estos jóvenes que sueñan con tener una vida mejor a través de la música. Respondiendo que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena tiene convocatorias de estímulos anualmente para nuevos artistas que pueden presentar sus proyectos.